Este es el recibimiento que le esperaba al Real Madrid en el aeropuerto del Prat. O mejor dicho, la despedida de cientos de aficionados madridistas de Barcelona después de que el equipo de Modrillo consiguiera de forma brillante en el Clásico su pase a la final de Copa. Tras el partido y la victoria ante el Barça, fueron llegando en una constante riada desde todas las partes de la comarca para agradecer al Real Madrid el esfuerzo y el triunfo. Y el éxtasis aconteció cuando llegó por fin el autobús de los finalistas. Uno a uno fueron bajando los integrantes de la expedición blanca y en el corto trayecto desde la autocara hasta la terminal recibieron el cariño desbordado de una afición fiel, la del Real Madrid en Barcelona. Va también por ellos la victoria ante el Barça, el partidazo, el doblete de Cristiano, el golazo de Varane y el pase a la final.